Música Hay una cosa en la vida ¿De qué debes saber? ¿De qué haces a metalero? ¿Tienes el poder? Si te sientes mal Escúchame tal ¿Quién sabrá? Concarceló Y ya vendrá La fuerza del más allá Para hacer justicia Por tu libertad Luchar, luchar Por tu libertad Dale Pepe Luchar, luchar Por tu libertad Y es que luchar La intro Lleguen tus instintos No mires atrás Que el tiempo pasa Y no hay vuelta atrás La lucha continúa La lucha continúa Mucho de vencer Corazón de carero No te podrán vencer Y ya vendrá Corazón La fuerza del más allá Para hacer justicia Por tu libertad Luchar, luchar Por tu libertad Luchar, luchar Y es que luchar Luchar, luchar Por tu libertad Luchar, luchar Y es que luchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!